No, no lo creo. Realmente creo que viven en dos universos distintos, principalmente porque el usuario busca informaciones o busca informaciones distintas en una y en otra. No las van a favocitar, yo creo que van a converger. Habrá aspectos de las redes sociales generalistas que van a aparecer en las verticales y aspectos de las verticales que van a aparecer a los generalistas. El caso que me viene a la cabeza ahora mismo, por ejemplo, es una aplicación que se llama Branch Out, que no deja de ser una réplica de LinkedIn en Facebook. Ahí convergen algunas cosas, pero no creo que se favociten, sinceramente. El tema de la conversión es complicado porque intentamos medirlo bajo parámetros de marketing tradicionales y todavía estamos en un momento donde el modelo de negocio no está totalmente cuajado. Creo que las tasas de conversión son interesantes, que va a haber una tendencia hacia la unificación, hacia métricas estandarizadas, pero que todavía hoy por hoy no están de alguna manera definidas. Creo que, sin embargo, tendemos a mirar las redes sociales como un universo, un cajón absolutamente aislado del resto de las acciones de marketing. Y la conversión va en función también del propio plan de marketing que tenga la compañía. Si lo vemos aisladamente, las tasas de conversión son bajas, pero si está unificado y relacionado con todo el plan de marketing, tanto online como offline, ahí tenemos otra óptica diferente. La monetización, esa gran palabra que todo el mundo pregunta. Yo creo, y vuelvo otra vez a lo que te decía antes, volvemos a mirarlo bajo el prisma tradicional del marketing, ¿vale? ¿Cuánto vale la reputación digital de tu marca? ¿Cuánto vale tu base de datos? ¿Y si resulta que saco una aplicación que se convierte en un boom? También estoy monetizando. ¿Cuánto vale tener fans? O sea, son factores distintos que se añaden a una coctelera donde todavía no la tenemos muy asumida. Es muy tradicional, nos ha pasado en Framboas que nos dicen, oye, ¿cómo monetizo yo esto? Bueno, pues primero teniendo una estrategia definida para ello. Yo creo que se pueden monetizar de muchas maneras diferentes. Lo que pasa que también depende un poco del tiempo que quieras emplear para ello. Y por otro lado, la saturación publicitaria, yo creo que no están saturados y espero que no lo estén, porque realmente nos hemos cargado el mercado publicitario por la saturación. O sea, el usuario huye de la publicidad y este usuario digital más. Entonces, es tremendamente sensible a una saturación publicitaria. Creo que las mentes pensantes de Facebook y de las grandes redes generalistas lo tienen muy claro. O sea, que no la van a saturar en demasía. He visto plataformas nuevas como iAd de Apple y son tremendamente sensibles a la hora de colocar su, entre comillas, banner en sus aplicaciones de mobile. Lo primero y lo único que le recomendaría es que se rodee de buenos profesionales. Puesto que si vamos a trabajar bajo un planteamiento low cost que, insisto, no me parece lo adecuado, lo mejor es optimizar el presupuesto. A veces low cost tiene una visión tremendamente peligrosa que es yo me lo guiso, yo me lo como. Y eso suele producir unos efectos generalmente desastrosos. Porque yo creo que vivimos en una época donde no puedes hacerlo todo. No puedes saber de programación, de usabilidad, de bases de datos, de SEO, de boost, de optimización, de diseño web, de creatividad publicitaria, de audiovisual. No puedes. Entonces, eso va directamente en contra de low cost, puesto que si tengo poco presupuesto me tengo que rodear de gente. Pero, sin embargo, creo que es factible. A lo mejor se trata de algo tan simple como definir muy bien una estrategia. Volvemos a lo de siempre. Si lo miramos desde las gafas de siempre, pues obviamente no te voy a obviar que la publicidad o el comercio electrónico. Si lo miramos desde un punto de vista cortoplacista. O sea, lo que inviertes en un AdWords o en una campaña de banners o en una micro relacionada con un comercio electrónico siempre va a ser superior a una estrategia a medio largo plazo en el mundo social, de alguna manera. Ahora mismo está ahí. Ahora bien, acabamos de... Ayer salió que Google va a colocar el botón más uno en sus audiovisuales. Google es YouTube. Quiero decirte con esto, que a lo mejor resulta que empiezan a cobrar su hipótesis, pero por la rentabilidad del anuncio. A lo mejor resulta que Facebook, que tiende hacia un modelo de negocio más centrado en perfiles audiovisuales más que textuales, empieza a monetizar o a tener retornos de la inversión hacia sus anunciantes vía comercio electrónico o vía comercialización de contenidos. Está todo por ver. Es que ahora mismo está todo... Hay toda una guerra y todo un desarrollo tecnológico tan brutal que nadie tiene la varita mágica. Yo es que creo que ya no hay canales. O sea... Y aparte que ya ni siquiera hay online, es digital. Hay una sociedad digital. Entonces esa sociedad digital puede tener canales online, puede tener canales mobile o puede tener contenidos. Pero es una sociedad digital y lo que viene por detrás, en cuanto a nuevas generaciones, son generaciones digitales. Entonces, creo que lamentablemente para determinados sectores se van a ver forzados a entrar de una manera muy acelerada en la sociedad digital. Pero no hay ya otro tipo de salida que sea. Las televisiones, el comercio, el turismo, el ocio, el entretenimiento es digital. Ya es digital. No es que vaya a serlo. Es que ya lo es. Porque los usuarios ya son digitales. Entonces, los usuarios siempre van por delante de las plataformas, de las marcas, de las empresas. Van muy por delante. Entonces, esa óptica ya creo que ha pasado. Está bien. Ahora mismo. Gracias por ver el video. Gracias.